Estamos en comunicación telefónica con Carlos Zapata, el es diputado nacional de Ahora Patria, por Salta. Muy buenos días, Carlos, Lucía Genovesi y Jorge Moure, te saludan. Muy buenos días, Lucía, Jorge, muy agradecido por la invitación a participar en su programa. Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, contanos un poco qué expectativas tenés a partir del 10 de diciembre. Bien, ¿qué es lo que pienso yo? Que Javier Milei en el ejercicio va a ser quizás el primero y haciendo una campaña mostrando el ajuste y un panorama de medidas que son dolorosas para todos los argentinos, pero que significan un paso necesario para estabilizar el país y buscar un rumbo de crecimiento, va a empezar a cumplir con sus palabras electorales, con su promesa. Es decir que la búsqueda del equilibrio fiscal, la reforma del Estado van a empezar a ser realidad para generar una situación donde el Estado no sea una pesada carga que soportan los contribuyentes y aquellos que generan riqueza para transformarse en un coadyuvante en el desarrollo y todo en un marco de libertad. Se cuarta la libertad de los individuos cuando desde el Estado con una excesiva carga tributaria se le impide el progreso, apropiándose en una forma irracional el fruto del esfuerzo de la riqueza, privando que esa riqueza coadyuve, ya sea en su acumulación o en su utilización para mayores inversiones en que progrese el país. El Estado tiene un límite, un límite en cuanto a su magnitud y a su incidencia en el sistema que nosotros hemos elegido para la República Argentina y que está en la Constitución. Zapata, ayer, ¿qué sensación tuvo cuando escuchó a Cristina Fernández proclamar la fórmula ganadora Javier Milei-Victoria Villarruel? Mire, fueron sensaciones encontradas, pero bueno, estar en ese lugar, en ese momento, que es un momento que fue quedar inscrito en la historia, en la Asamblea Legislativa que proclama al ciudadano que fue más votado, también tenemos que hacer la salvedad de que la población va creciendo, pero con 14 millones de votos llega a la presidencia de la Nación. Yo lo conozco a Milei desde el año 2016-2017, donde me llevó y tuve en este tiempo algunas reuniones, vino a Salta, yo fui modelador en algunas charlas de él, tuve varias conversaciones con él. De ver que una persona que yo conozco, llegué a la primera magistratura del país junto a Victoria Villarruel, que también la conocí en su visita por Salta, y tenemos amigos en común, me llenó de emoción, y pensaba para mí adentro qué gran desafío tiene esta persona, que no es un político como dirían, para dar negro, sino es una persona empoderada por un sentimiento del pueblo, un sentimiento de la búsqueda de cambio, de horizonte, y cambia en la forma de administrar el Estado. Qué gran responsabilidad, y yo estar por estas cuestiones del destino, en el Pupice, que está delante del Pupice de ellos en la Cámara de Diputados. Bueno, emociones encontradas, pude dar un abrazo al presidente. Pero que Cristina haya dicho la fórmula ganadora, ¿qué impacto tuvo en usted? Yo, bueno... El fin de una era, ¿cómo lo toma? Tiene mayor impacto desde que uno espera, que la vigencia de las instituciones le corresponde a ella como presidente de la Asamblea Legislativa. Para proclamar, hubiese sido un golpe a la institucionalidad y a la tradición democrática que se negase a presidir la Asamblea y, por lo tanto, no proclamar ella. Me parece que es un gesto que se encuadra en lo normal, pero es muy valorable, porque empieza a mostrar que la Argentina ya empieza a recuperar cierto ritmo de institucionalidad y se respeta la forma y los protocolos, al margen de lo que pueda sentir individualmente cada persona. Pero, le digo, para mí fue un momento histórico, porque me tocó vivirlo, por el conocimiento de quienes fueron proclamados máxima autoridad ejecutiva de la nación y, bueno, por la proximidad que me llegó al destino a que nosotros estemos cerca y estos dos años hayamos compartido varias charlas durante las sesiones. Diputado, ayer Javier Milei habló de que probablemente va a haber una estanflación que se pueda prorrogar por dos años. La Argentina viene de un periodo de crisis, de pérdida de poder adquisitivo. ¿Cree que están dadas las condiciones para soportar dos años de esta situación? La Argentina no crece hace muchos años. Vivimos un proceso insaccionario y crecemos. Es que ya lo estamos viviendo. Mucho no va a cambiar de lo que estamos sufriendo en estos días. La diferencia con otro gobierno que anuncia, presidente electo, conocedor, por supuesto, de la materia, en eso nadie lo va a negar, del tiempo probable en que se va a prolongar la situación en que ya estamos viviendo. Porque la estanflación es algo que ya en el gobierno de Cristina lo empezamos a ver. Desde 2018 no crecemos. No crecemos para nada. El PBI per cápita cae. Tenemos muchos problemas con el balance externo. La restricción, el intervencionismo del Estado es un grave obstáculo para el desarrollo de la empresa para exportar, inclusive para el abastecimiento interno, la carencia de dólares para traer insumos o cuestiones elementales para la medicina nos pone en una situación bastante compleja. La imposibilidad de que se desarrolle normalmente la actividad de las empresas ya establecidas significa que va a caer el nivel de producción, va a haber quizás caída del nivel con inflación, cosa que creo que es el cóctel más explosivo y más nocivo que puede presentarse en la economía. Zapata, para garantizar la unidad de Juntos por el Cambio, para garantizar esta coalición y con la asociación, entre comillas todavía, bueno, eso está por verse con la libertad de avanza, ¿quién debería ser el presidente de la Cámara? ¿Cristian Ritondo? ¿Florencio Randazzo? ¿Un libertario? Yo le puedo decir algo que es inexorable. Va a ser presidente el que consiga 129 votos. Es una verdad de pelo grullo, ¿no es cierto? Hay distintos perfiles, distintas corrientes, distintas vertientes desde donde vienen cada uno de los candidatos. Yo veo que Cristian Ritondo es como que exterioriza un poco más de músculo, de presencia o de adhesión inmediata de sus pares, a pesar de que junto por el cambio, a pesar del acto público, junto por el cambio, desde mi punto de vista ya se quebró y si hay una subsistencia de esta coalición será con no todos los socios y con otras reglas de funcionamiento. Para mí, a partir de los mensajes de la coalición cívica, del presidente de la UCR, que llamó a votar en blanco y no acompañar lo que proponía el PRO, ya hay un quiebre, un quiebre grave de junto por el cambio y eso también se va a ver en el aspecto parlamentario. Bueno, el 7 luego de que se incorpore un nuevo diputado, se presenta un nuevo bloque y se irá, no sé si ese mismo día o en los días sucesivos se irán presentando los agrupamientos políticos, ya sé, como alianza, como frente o como interbloque. Claro. ¿Qué le parecieron los gestos de la UCR? Mire, para mí la dirigencia ya está obsoleta, porque si la UCR manda y pide votar en blanco, no acompañar y llega apenas a un 2% del total de los votos, esa dirigencia fracasó. La militancia, los afiliados y los simpatizantes los pasaron por encima. Le acaban de decir, muchachos, se equivocaron mal, falta que le diga, hágase un lado, que venga gente nueva. Para mí es un rotundo fracaso de esta corriente de, no de los rebeldes, porque la UCR siempre ha sido contestutaria y han llevado a la vanguardia muchos reclamos y que lo ha caracterizado y por esa situación se mantuvo siempre la consideración del pueblo, el partido centenario, pero se equivocaron mal. Yo no sé si fue en un momento de broca, se sintieron desplazados porque se adelantó Macri, la situación de Morales de haber quedado excluido en La Paz, pero el asunto es que el pueblo no acompañó a la UCR y en el 2% es el abstencionismo, hay también de la izquierda. Diputado, ¿y cómo lee ahí el rol de Mauricio Macri? Porque muchos lo señalan como el que rompió en algún punto juntos por el cambio. Yo creo que Mauricio Macri es un gran líder político dentro del PRO, un expresidente de la nación, un excelente presidente de Boca Jr., yo soy hincha de Boca, y he disfrutado esas copas en esa época que las gallinas las teníamos escondidas, y ahora nosotros salimos a la calle pero nos ponemos un gorro blanco. Yo creo que es un actor muy importante dentro de la política, y un dirigente que toda la población tiene en consideración, pero el que fue electo para gobernar, el Javier Milley, ha manifestado tanto Mauricio Macri como Patricia Bull, que vienen a colaborar, no a imponer, y que el hecho de la alianza y el acercamiento ha producido una especie de reconfiguración, en qué sentido. Antes había una cantera de personas altamente preparadas, que había la libertad de avanza, de las cuales se nutría Javier Milley en las propuestas para configurar y armar su gabinete. Ahora con la adhesión, el acompañamiento del PRO, se amplía esa cartera, y eso lleva a que hay más opciones para enriquecer en cuanto a la capacidad y en función de los objetivos inmediatos e inmediatos. Diputado Zapata... Hay que pensar que hay gente capacitada para cada etapa del plan a seguir. Habrá unos que son para la crisis inmediata, para solucionar y estabilizar, y otros están más capacitados para el crecimiento. Si no, las figuras del gabinete serían dinamóviles durante los cuatro años. Diputado Zapata, ¿qué opinas sobre el tema de la conflictividad social? Algunos sectores, por ejemplo de la izquierda, ya hablaron que quieren que a Milley le vaya mal. Está el fantasma de las 14 toneladas de piedra. ¿Cuál es por lo menos su sensación al respecto? Yo siempre he sido una persona muy apegada al derecho, he rechazado, he repudiado cualquier actitud, cualquier fracción, agrupación política o grupo de ideas que actúa en forma violenta y violando la normativa del Código Penal para manifestarse, atacar, destruir propiedad privada y tratar de minar la credibilidad y la continuidad de un gobierno democrático. Hay delitos contemplados en el Código Penal a partir de la vuelta a la democracia, como un grado de atentado contra la democracia, el delito de sedición, la infusión del temor y el odio, la discriminación por cuestiones políticas. Si en la República Argentina pasamos la etapa de plena disidencia de la ley, esas personas van a recibir las consecuencias de la aplicación de la ley. Uno puede manifestarse en disidencia, pero no puede atropellar el derecho de los otros ciudadanos. Y cuando el atropello y la exteriorización de la diferencia de opinión se llega a violentar normas que están previstas como delitos en el Código Penal, deben ser juzgados y encarcelados, sea quien sea y del partido que sea. Los argentinos queremos vivir en paz, queremos vivir dentro de las leyes. Las leyes no pueden ser una cuestión que se aplica por castas o por niveles sociales o por niveles ideológicos. Ah, no, vos sos de izquierda, no te aplico el Código Penal por el tema de la obstrucción de la vía pública. Ah, vos sí te lo aplico. No, acá somos todos iguales ante la ley. Con mano dura. ¿Mano dura, dice usted? No, mano justa. Si la ley establece que es un delito, tiene que recibir la sanción. ¿Cómo puede ser? Mano dura. Mano dura aplicando la ley es la mano justa. Carlos, le agradecemos un montón este rato con nosotros, diputado. El agradecido siempre seré yo, le deseo lo mejor y esperemos que el 7 haya humo blanco, conozcamos las autoridades y se empiece a trabajar en una nueva Argentina. Creo que el 6 se resuelve el tema del Senado y ahí ya vamos a tener un panorama. Como dice Natruco, vamos orejeando cómo van saliendo las cámaras. Bueno, lo vamos a volver a convocar más adelante para seguir charlando sobre cómo va la gestión. Encantado y muy agradecido. Que tengan un excelente día. Igualmente.